mis amigos pues tengan todos ustedes una maravillosa tarde siéntense, relájense, prepárense un té, una valeriana porque vamos a empezar las noticias fuertes para el fin de semana tengo 7 noticias de 8 empoderadas quienes me acompañan a mi en la selección de las noticias bueno no hoy pero en la semana saben como es el proceso tomamos las noticias que ha habido durante el día pues como les parece que coincidencialmente todas las noticias son empoderadas así como lo oyen mis amigos antes de empezar entonces con la primera noticia déjenme decirles que antes nosotros teníamos historias muy interesantes desarrollo orgánico de los personajes no importa la procedencia que fueran era placentero disfrutar de una producción hoy en día no hoy en día es agenda a mansalva nosotros podemos ver la cochina intención que tienen todas las compañías hoy en día y miren que yo les he planteado hoy es muy complicado en la actualidad es muy complicado saber si es que desarrollan un producto audiovisual con la intención de contar esa historia de completar una cuota por eso hay que ver que es lo que hacen las compañías en el mundo real para que no se la claven a uno sin vasilina mis amigos antes de leer la siguiente empoderada noticia recuerden denle click al botón de suscripción si no te has suscrito a este canal suscríbete la vas a pasar muy bien te vas a echar unas risas y vas a ver cómo funciona el mundo desde la parte real no desde los colorines las producciones la fantasía como decía por ahí un usuario nuevo que no llegó sino a esporticar del canal aquí nos reímos nos burlamos de los social y los terceros de Pudim Huertos y su subnormalidad que mantienen este canal es para burlarse de toda esa gente y toda esa ideología incongruente muy bien mis amigos ahora sí entremos al primer artículo de la empoderada tarde del día de hoy noticias así de maravillosas un youtuber analiza todo lo que está mal en el señor de los guognillos el anillo de cuero usando una sola imagen del nuevo trailer una sola imagen que es esta de aquí bastó para que ese youtuber le diera palo nosotros ya también aquí le habíamos dado palo desde el mundo real desde hace creo que un año dos años cuando se empezó a saber esto del señor de los anillos yo me acuerdo la impresión mía oh va a haber una nueva serie del señor de los anillos que bien y después decepción total véanse eso aquí en el canal porque fue maravilloso el canal de youtube de one ring decidió explicar todos los problemas de el señor de los anillos los anillos de cuero de prime video examinando una sola toma del trailer recientemente publicado que debutó en la comic con de san diego miren esta noticia es del 28 de julio hoy estamos a 29 de julio atentos con las fechas atentos vamos a continuar miren parece un hipopótamo ahí no le falta sino mover las orejitas aproximadamente a las a los 7 minutos y 15 segundos de su video el creador de one ring afirma creo que todos esos problemas se pueden resumir en esta imagen esta imagen aquí de miriel a la derecha y tar a ver y tar a ver tar y miriel y galadriel a la izquierda aquí galadriel el hipopótamo empoderado y tar miriel hay problemas ahí muy graves que a jr tolken no le gustaría si estuviera vivo ver eso dice luego desglosa la imagen explicando como resalta todos los problemas del anillo de poder así que está así que esta imagen nos muestra tres cosas déjame repasar esas tres cosas nos muestra que está cambiando la historia dos personas que nunca se han conocido nunca nos encontramos en ninguna de las obras de tolken ahora no la encontramos explica el dueño del canal dijeron que están suprimiendo con confianza la línea del tiempo desde 1800 o más años tal vez incluso un poco más hasta un par de años una década a una década no sé no han dicho exactamente hasta qué punto han reducido la narrativa y están reuniendo todo desde el ascenso de Anatar que es Sauron disfrazado hasta la caída de Númenor casi dos siglos después es un infierno de una cosa para hacer Amazon yo ya había hecho un videito donde directamente los actores nos exponen no la suda tolken es que miren a ver el que a esta altura de la vida siga defendiendo defendiendo la producción de Amazon es dos cosas o es un lamebotas para acaparar usuarios para que no le pongan shadowban traducción es un vendido de porquería o sencillamente es un social just tercero de pudim huerto bueno son la misma cosa esas dos cosas es la misma cosa muy bien hay tantas historias en esos dos mil años que podrían ser geniales y obviamente van a tener que hacer cambios importantes en esta historia y puedes ver esos grandes cambios en esta imagen aquí con Miriel y con Galadriel recuerden esta imagen esta imagen va a poner como punto de referencia de toda forma ya todos nosotros sabemos que esto es un bodrio esto es un panfleto de la corrección política y que no les importa para nada Tolkien pero es muy interesante desde el punto de vista de la historia de Tolkien como este usuario o sea muestra la maldad la desvergüenza que tienen esta gente de los social y los terceros de Puyin Guerdos por eso les traigo esta noticia porque me pareció sumamente interesante dice luego señala las propias palabras de Tolkien a ver por aquí tatatán sí luego señala las propias palabras de Tolkien sobre esta idea de comprimir su historia en que respecta a un tratamiento cinematográfico para el del señor de los anillos abro comillas entonces estos cambios importantes en esta historia creo que Tolkien ya los abordó una carta a Rainer Onwen en el año 1958 nosotros hicimos un vídeo aquí en el canal hablando de esa carta donde ya en el año 58 a Tolkien el dueño creador visionario del señor de los anillos decía no me gusta pedazos de carajos no me gusta que hagan eso si eso fuera el 58 hoy en día a J.R. Tolkien no pues el tipo se muere de un infarto le da un derrame cerebral yo que sé o sea el tipo se condena de la ira va hasta allá y se encarga de empalar a todos los de Amazon lo que le están haciendo a su obra es una aberración pero brutal continuemos pero esto es lo que dijo cuando se le presentó el guión para el señor de los anillos de ese entonces y J.R. Tolkien escribió abro comillas el guión actual es más bien una compresión con el hacinamiento y la confusión resultantes la confusión de los clímax y la degradación general y eso no habla directamente de los anillos de poder y lo que está haciendo bueno momento ahí que me equivoco degradación general cierro las palabras de J.R. Tolkien y regresamos y ahí sí eso no habla directamente del anillo de poder y lo que está haciendo efectivamente no les importa ya los actores dijeron que no les importa la obra de Tolkien que están reinventando reformulando reescribiendo la historia para las futuras generaciones vuelvo a abrir comillas como en esta imagen dice el youtuber muestra que estamos comprimiendo a Tar Miriel y Galadriel y juntándolas cuando nunca se habrían conocido de otra manera señala Galadriel estaba en un lugar completamente diferente 1800 años después Tar Miriel por supuesto nunca fue la reina vamos a llegar a este punto de su reinado en un momento estas cosas bien es compresión son 1800 años hasta 5 temporadas de una historia que han dicho donde simplemente la estamos aplastando y luego Tolkien menciona el hacinamiento destaca estás metiendo a la gente en lugares en los que nunca estuvieron y haciendo que hagan cosas que nunca hicieron así que estás comprimiendo la línea y el tiempo estás comprimiendo a las personas cuando había una gran separación entre ellas pero es que aquí es el punto fundamental esto es lo que lo está diciendo el youtuber pero es que aquí hay un trasfondo mucho más grande que es lo que nos compete en el mundo real darnos cuenta de estos sinvergüenzas y continúa y menciona el desenfoque de los climas hay climas importantes que tuvieron lugar en estos 1800 años desde el final de las guerras hasta el avance de los reyes estos climas quiero decir suceden tantas cosas solo en Númenor que comprimirlo es una decepción miren quizás esta persona tenía todavía esperanza de que realmente fuera una producción sincera del señor de los anillos por eso está decepcionado nosotros aquí en el canal ya sabíamos todo eso y ustedes se han dado cuenta en el canal para no sufrir una decepción el mundo actual lo dirige una agenda tan potente es que compañías como Ubisoft están relacionadas con la ONU que tiene que ver una empresa de videojuegos con la ONU es que háganse esa pregunta si eso pasa con esa que hay de las otras agregar más clímax o hacer que esos otros climas carezcan de sentido es una gran decepción lamenta de One Ring y cuando tienes todas estas tres cosas juntas Tolkien dice tienes una degradación general cuando cambia la historia original estás degradando lo que se suponía que debías contar estás diciendo otra cosa estás haciendo las cosas menos significativas estás haciendo que los personajes tengan menos impacto y generalmente estás faltando al respeto a lo que escribió el autor original estas palabras van para los de los que constantemente están aquí diciendo dicen así es una decepción que la gente haga eso apoye esas cosas es muy decepcionante ahorita estas palabras el mismo Tolkien lo va a decir vamos a continuar con la lectura aquí empiezan a hablar de qué pasó que amas un papapán vamos a esta parte nuevamente en esta imagen la de Galadriel y la negrita esa es un bambica la miro y digo está bien deberías haber confiado en Tolkien no deberías haber cambiado los personajes Galadriel nunca fue la fuerza impulsora para luchar contra Sauron ella lo reconoció y tuvo un papel pero entre Gil-galar y Elrod está claro que ellos fueron la fuerza impulsora de Sauron explica Galadriel nunca vino a Númenor Tolkien nunca habló de su llegada a Númenor habla de la llegada de los Eldar a Númenor así que tenemos eso pero no la tenemos viniendo a Númenor y ciertamente no la tenemos como comandante militar aquí se están reuniendo hay otra toma en el trailer de ellas dándose la mano para decir estamos juntas en esto vamos a luchar junticas pero Galadriel nunca fue una comandante militar miren lo que yo les he dicho en esta y en otras producciones de Hollywood aprovechan los gaps los vacíos que hay en las historias para meter ahí la agendita y la gente quiere pasar por acá con eso así clavaditos es una decepción miren pusieron a dos personajes que no se conocían a estar ahí dos personajes femeninos ustedes por qué creen que es vamos a mirar en el chat ustedes por qué creen que han puesto a dos personajes que no se conocían ahí en la misma escena por qué creen escríbalo en el chat por favor ella fue quizás la primera en darse cuenta Galadriel de quien era originalmente Annatar que era Sauron pero nunca lideró ejércitos contra él Tolkien lo dejó claro Tolkien proclama era Elrond era Gil Galad estaban a la vanguardia estaban al frente ahí combatiendo ellos dos no Galadriel y Miriel ella nunca fue la reina de Númenor pero Amazon por toda la cara la va a poner reina contradiciendo lo que ya había dicho J.R. Tolkien su lugar legítimo era ella debía ser la reina sí pero Tolkien no lo consiguió así ese no es su papel que vemos en esta imagen su lugar legítimo como heredera del trono fue negado cuando Farazón la obligó a casarse con él y él tomó la corona ella nunca fue reina y Tolkien ya escribió esta historia pero Amazon decidió que sabía más que el autor original y que constantemente vemos en otras producciones donde se aprovechan que el escritor está muerto para intentar sacar más ventaja no respetan a los vivos menos a los muerticos y eso me lleva al tercer punto continúa así que el número uno fue que estás cambiando la historia las personas que nunca se conocieron ahora se encuentran número dos fue que estás cambiando los personajes Galadriel nunca fue la fuerza para luchar contra Sauron y Miriel nunca fue la reina regente y las vemos reunidas aquí cambiaron su relación cambiaron sus motivaciones cambiaron quienes son ay eso lo vemos constantemente en el mundo real con las compañías cambiando todo igualito pueden ser las empresas más diferentes del mundo pero hacen exactamente lo mismo una y otra y otra y la gente pagando por caja ay ay todo mi dinero ay ay así son felices que les estén dando porque no son capaces de ver que lo que están haciendo todas las compañías en el mundo real miren nosotros aquí más que hablar de las producciones nosotros intentamos ver que lo que hacen las compañías se han dado cuenta samuráis nosotros criticamos a Wogni a Wogflix a Grizzney a Wogmason a Square Wognix a todas como empresas como compañías porque utilizan sus productos para apalancar tonterías eso es lo que hacemos aquí que la gente no se quede deslumbrada con espejismos con ficción porque la ficción la escriben personas del mundo real las manejan empresas del mundo real y utilizan todos esos éxitos para apalancar en este caso una agenda que es la forma más divisiva de pensamiento como decía al principio antes habían historias orgánicas nosotros tuvimos a Ellen Ripley a Sheena la princesa guerrera a Lara Croft tuvimos a Samu Saram tuvimos a Buffy la casa vampiros y un montón de personajes femeninos más y ninguna de esas historias se veía la asquerosidad que estábamos viendo hoy en día miren señor de los anillos hay que poner empoderadas a las mujeres porque creen algo nuevo entonces desde cero los japoneses en el manga lo vienen haciendo hace décadas personajes perfectos incluso hasta power up desde el comienzo mi personaje favorito Rina Inverse que desde el primer episodio se lanzó el dragon slave el hechizo más poderoso que había porque no son capaces de llevar historias orgánicas desde cero porque están moviendo una agenda reescribiendo la historia constantemente estamos viendo eso pero la gente se queda con los colorines y diciendo oye bro lo que pasa es que en el libro en el cómic tal hablan acerca de eso bro oye bro oye bro no ven que lo que hacen las personas reales que es lo que dicen que es lo que hacen lo siento mucho yo por eso no vi batman por eso no estoy de acuerdo lo que hicieron con duna por eso no estoy de acuerdo lo que hicieron con terminator por eso no estoy de acuerdo lo que hicieron con star wars por eso no estoy de acuerdo lo que hicieron con capitana cringe Por eso no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con Hulk, por eso no apoyo Spider-Man, por eso no apoyo Miles Morales, por eso no me gusta Bad Wing, por eso no apoyo el Superman sosteniendo cartelitos, porque todos están utilizados para hacer una agenda. O sea, utilizan esas marcas reconocidas, pero es como ver una montaña de mierda y ahí el titulito, ¡pum! Ya está, eso es lo que le están vendiendo a la gente y los NPCs todavía pasan por caja. Ahora, vamos a continuar que esto está muy, muy emocionante, muy, muy divertido. Número 3, ojito, ya vimos las dos razones, cambiaron la historia, cambiaron la razón de ser de los personajes, cambiaron sus motivaciones, etc. Vamos para el número 3, la número 3 y quizás esto resume, porque están haciendo los cambios que siente que necesitan hacer. Amazon está cambiando activamente el trabajo de Tolkien para reflejar la visión del mundo que quieren crear en lugar de lo que creó Tolkien. Repito, la razón número 3 es que Amazon está cambiando activamente el trabajo de Tolkien para reflejar la visión del mundo que quieren crear en lugar de lo que creó Tolkien. Mis amigos, aquí no les suena muy parecido las palabras, que cada rato en las diferentes producciones vemos que dicen los actores, los guionistas, los directores. Estamos reflejando el mundo, el mundo real, el mundo de hoy. No nos parece justo que una obra no hable del mundo real, una obra de ficción. Constantemente hacen eso. ¡Qué maravilla! ¡Es maravilloso! ¿Creen que su visión del mundo es mejor que la de Tolkien? No solamente con la de Tolkien, sino con los otros actores, con otros creadores. Lo que hizo Stan Lee, por ejemplo, lo que hizo Kirby, lo que hizo el creador de Batman, el de Superman, el creador de todas las cosas que estamos viendo que están cambiando hoy en día. Incluyendo las obras de los japoneses ya. Por ejemplo, Cowboy Vivo, cuando lo lanzó WalkFlix. ¡No, es una maravilla! Amamos al creador, pero no la suda. Ni siquiera lo llamamos para consultarle su obra. Vamos a reescribirla. ¡Vamos a ser mejores! ¡Brrr! Todos dicen lo mismo. ¿Qué hizo Kevin Smith? ¡Kevin Smith! Con He-Man. Yo amo He-Man. Crecí con He-Man. Amaba He-Man, pero me la suda He-Man. Voy a ser un He-Man que no es con He-Man. Constantemente. Miren, ¿qué hizo el Ryan, amigo del Jigar Johnson? ¡Ah! ¡Amo Star Wars! ¡Me encanta Star Wars! Y después dicen, no, es que a mí no me importaba Star Wars. Yo quería hacer mi propio Star Wars. Constantemente. Son las mismas palabras, las mismas actitudes, los mismos comportamientos. Pero la gente sigue sin ver eso de las personas y las empresas en el mundo real. ¡Muy bien! ¡Sigamos! Creen que su visión del mundo es mejor que la de Tolkien, afirma. La visión del mundo de Tolkien era la de la Tierra Media. Fue influenciado por quien era él, pero no era como si estuviera tratando de inyectar su política en la Tierra Media. Estaba escribiendo lo que sabía y lo que sabía que se basaba en que fue la Primera Guerra Mundial y se casó con Edith. Su visión del mundo no era ser un activista político, no iba a ser alguien que influyera en los tiempos. Dios escribió la Tierra Media por el amor de escribir la Tierra Media y por el amor de la mitología y por el amor al lenguaje de talla One Ring. Mis amigos, es la esencia de lo que yo les vengo diciendo. Las intenciones. ¡Intenciones! Cuando yo voy a hacer una obra, cuando yo voy a hacer un cuento, cuando yo voy a hacer un videojuego, cuando voy a hacer una película, yo quiero contar una historia. Pero si yo voy a meter mis convicciones políticas ahí adentro, no voy a contar una historia, sino que voy a utilizar eso. Entonces, mis recursos para dar una agenda de la corrección política y por eso sale mal. Anteriormente se podía contar un montón de historias y las historias fluían. Hoy en día no, por este pequeño problema que estamos viendo acá. Y yo por eso les insisto. Yo no apoyo nada que tenga que ver con la corrección política. Si yo gasto plata y después me entero que es que habían puesto ahí proyección política es porque no sabía en ese momento. Es la única forma. Yo por eso intento lo máximo que puedo evitar adquirir cosas de esas compañías. El problema es que nos están reduciendo las opciones y cada vez tenemos menos escapatorias para elegir de otra, de algo que pueda compensar. Pero al menos uno ser consciente de lo que está pasando, no negar la realidad e intentar justificar, que es lo que más risa me da de algunos socios y otros de Pumim Huirdos. Intentan justificar lo que están haciendo las compañías desde la ficción. Desde la ficción. No se quieren enterar que es lo que hacen en la realidad las empresas y los responsables. Desde la ficción intentan justificar las locuras que estamos teniendo como esto del Señor de los Anillos. Vamos a continuar. Entonces, esto es lo que hace Amazon. Toma los personajes que escribió Tolkien. Toman a Miriel. Toman a Lagarde. Quieren que quien era el elfo más poderoso fuera de Fianor. Y estamos hablando de un poder que no es una espada, que no es un hacha, que no es un arco. La toman y la convierten en una líder militar. Pero Tolkien nunca escribió explícitamente que llevara al ejército a las batallas. Eran Gil-Galart y Elrod. Informa de One Ring. Ella era la líder de su gente y tenía una visión del enemigo que muchos otros no tenían. Entonces, por ejemplo, en cuentos inconclusos, Tolkien escribió esto. Abro comillas dentro de las comillas para lo que dijo Tolkien. En su sabiduría, Galadriel vio que Lorien sería una fortaleza y un punto de poder para evitar que la sombra cruzara el Anduin en la guerra, que inevitablemente debe ocurrir antes de que sea nuevamente derrotado, si eso fuera posible. Pero no necesitaba una regla de mayor fuerza y sabiduría que la que poseía el pueblo silbano. Su poder estaba en la sabiduría, estaba en la percepción y también estaba en la tradición, lo que la convirtió en mágica, a falta de un término mejor, ilustra. Ella tenía este tipo de poder. Tolkien deja claro que su poder nunca está en una espada, una daga o un arco. Notó que ella era, aparte de Fianor, la mayor elfa en su tradición. El elfo más grande en belleza. Su cabello capturó la luz del Telferion y Lauriel, los dos árboles originales. Esa fue una de las formas en que Tolkien la describió. Y mis amigos, yo aquí lo he dicho. Es que eso es obvio, mi querido Watson, para quienes han visto o han leído lo del Señor de los Anillos. Galadriel no necesitaba ninguna espada. Gandalf, Saruman, hasta le tenían súper respeto y le pedían consejo a ella que más poder se le quiere dar. Pero llega Amazon, le hace así a la historia, la tienen que poner la woman, woman empoderada, sosteniendo una espada, liderando ejércitos y le quitan la esencia de lo que verdaderamente es Galadriel. Es brutal eso, mis amigos, de verdad. Por eso aléjense de canales que estén intentando justificar estas cosas. Es que eso no es Tolkien. Miren, si son fanáticos de algo, miren lo que hacía el autor original. Un fan no aceptaría lo que está haciendo esta historia. Jamás. Ni esta ni otras historias que han venido a cambiar por toda la cochina cara. Un verdadero fan no acepta estas tonterías que están sacando hoy en día. De verdad. Bueno, vamos a continuar aquí con los comentarios finales porque esto es una inmundicia. Si es que tengo los mensajes finales aquí. No, no los tengo aquí. Ah, sí, aquí están, aquí están. Bueno. ¿Qué pasó aquí con los puntos? Ya se acabó esto. En fin. La mayoría del elenco femenino sigue impulsando la diversidad y la representación. Además, el trailer establece claramente que habrá cambios colosales. Lady of the Ring, the strong women of power. Habría sido un título más adecuado para esta basura. Y sí, puedo llamarlo basura sin haberla visto. Simplemente porque sabemos que están reinterpretando y cambiando lo que escribió Tolkien. Y eso es una tradición. Lo que están haciendo es un pecado. Mis amigos, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya que se me desconchifló eso ahí. Veintinueve minutos. Pero le están dando palos por todos lados a lo del Señor de los Anillos. Yo creo que el último clavo a la tradición de Tolkien fue la revelación que hicieron los actores. Porque sin un ápice de vergüenza, sin un ápice de pena, de empatía, de respeto, de dolo. Sin un ápice de sentimiento, dijeron, estamos reescribiendo la historia para las otras generaciones. Porque es que la historia de Tolkien nos parece anticuada. Para mí ese es el epítome de lo que está pasando con el Señor de los Anillos. Mis amigos, es una vergüenza. Aléjense de esas personas que apoyan esto del Señor de los Anillos. Es que de verdad, el mismo Tolkien ya había blindado su obra. Recuerden, Tom Chippy, el que supuestamente era el guardián del legado de Tolkien, al tipo lo sacaron de ahí. Lo sacaron de Amazon, lo despidieron. ¿Ustedes imaginan lo que le importa a Amazon el Señor de los Anillos? Todo esto hace parte de una campaña de reescribir las historias más fantásticas que ha dado la humanidad. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Es innegable lo que está pasando. Solamente los cieguitos de los social justers, los que ya están lobotomizados, seguirán defendiendo estas cosas. O canales que se venden ahí por cualquier plata y por cualquier cosa ahí para crecer. De verdad, qué falta de carácter, qué falta de honestidad. Sinvergüenzas. Disculpe. ... ...